Del 7 al 12 de diciembre se presentó de manera virtual y presencial la exposición Primicias, en la Galería de Arte Jaime Chávez, ubicado en Mateo Pumacagua, 2580 Alince. Hola a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, buenas noches. Les habla el artista de las monedas mundiales. Bienvenidos a nuestra exposición Primicias. Estamos aquí, les vamos a presentar una colección nuestra. Claro, es pequeña porque mi mayor colección está en Francia y en Honduras. En nuestro taller en Honduras tenemos varias piezas y en París, Francia, tenemos otras. Y por causa de la pandemia me quedé aquí en el Perú. Pero quiero mostrarles, si me permiten por favor, tenemos esta parte de acá. Es la nueva colección en acrílico. Ese por ejemplo es Luces. Este es un clásico. Las vendedoras de papas. Ese atuendo peruano. Esa hermosura de esas mamachas vendiendo papa. Es un clásico peruano. Lo bonito de mi obra de arte es que esta obra fue pintada en Perú. Y no solamente eso, tiene un billete peruano recortado. Con los tiempos, con los tiempos, ¿verdad? Se recordará que fue creada en Perú y que tiene un número peruano, un billete peruano. Estos son intis. ¿Verdad? Porque hemos querido también darle protagonismo a la moneda antigua del Perú. Y aquí tenemos Las Naciones, que es una de mis obras bonitas. Las Naciones Alegres, no importando la pandemia, no importando lo que estamos pasando. Las Naciones Alegres, contentas. Y si ustedes lo ven, es una creación del 27 de noviembre. Y toda esta colección, que la hemos pintado a lo largo, por ejemplo, si ustedes ven, quiero mostrarles esta, por ejemplo, fue pintada en España, en Madrid, en el 2013. Ya, vean ustedes, tiene 5 euros. Yo corto monedas en los países donde pinto para que esa pieza tenga un código. Y ese código la consagre como una pieza única. Quería hablarles acerca de esta obra, El Trigo. Esta obra me parece espectacular por la mamacha. Ya, y la mayoría de los artistas peruanos pintan este estilo. Y después de una, de un domingo de arte en el Parque Viraflores, en el Parque Kennedy, después de un recorrido, nació esa obra maravillosa, El Trigo. Así de que espero la disfruten, porque habla mucho de lo peruano. Así de que vamos a la importancia al arte, no importa qué tipo de arte, ya sea la poesía, la escritura, el canto y mostrar la riqueza de un país que está en sus artistas. Muchas gracias a UCI y muchas gracias al Perú y muchas gracias a los amigos por acompañarnos en este momento. Y si te quedaste sin poder disfrutar de esta vibrante exposición, te contamos que la Galería de Arte Jaime Chávez sigue abriendo sus puertas al público con previa cita al número 992235837, de manera totalmente gratuita.